Reciclar significa reutilizar los productos que ya cumplieron su función y convertirlos en materia prima para otros. Esta sencilla acción deja un gran beneficio para el planeta, la institución y nuestros hogares. El Hospital Militar Central O-MIL, consciente de la importancia del reciclaje y sus beneficios, cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares, que indica la forma en que se debe desechar y separar los diferentes tipos de residuos reciclables que se generan al interior del hospital, como lo son papel, cartón, plástico, botellas y bolsas, vidrio, solo frascos o botellas, chatarra, bolsas via flex de líquidos endovenosos, líquido fijador. El papel y el cartón se pueden reciclar siempre y cuando estén limpios, secos y sin contaminantes de comida o grasa. Las botellas de plástico y vidrio deben de depositarse en las zonas de cafetería dispuestas para tal fin. Las bolsas via flex se deben desocupar, hacerles pequeños cortes laterales y depositarlas en las canecas grises dispuestas para reciclar. Las bolsas que provengan de pacientes con algún tipo de medida de aislamiento, de uso con quimioterapia o medicamentos citotóxicos no se reciclan. Otra acción positiva por el planeta es evitar el uso innecesario del papel, utilizando las herramientas de digitalización de documentos y de oficios administrativos como el control doc y el correo electrónico Outlook de nuestra institución. Reciclar requiere la atención de todos. Consulta en la Intranet el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.